Vale, lo primero, ¿os acordáis de que había como una especie de promoción de McDonald's y... Solo con Australia, McDonald's, Australia y Overwatch? Pues sí, es un poco... un poco XD. Porque resulta, si te pides un menú de McDonald's, te regalan esta skin de Tracer. Es como... raro, ¿no? Porque es como... Es una skin topocha, épica, que además es bastante fea en mi opinión, porque ese pelo no le pega nada a Tracer. Pues eso es. Si sois de Australia y os apetece tener esta skin porque no la tenéis, pues ya está. Os podéis pedir por un menú de beef. ¿Cómo se llamaba eso en castellano? O de pollo. Yo creo que lo más guay es la bolsa, en verdad. Lo que sí han sacado súper chulo es que ya han empezado a sacar Merchant de Overwatch 2. Y mirad qué chulada. Mirad qué chulada. Voy a abrir. Si lo abro aquí, ahí, para que podáis ver el de Reaper. Pero mirad qué chulos los Funko, la verdad. El de Cassidy no me convence porque tiene mucha cara Funko. Pero los de Reaper y el de Echo están muy, muy chulos. El de Cassidy no me convence mucho, pero el de Reaper y el de Echo, la verdad, que están bastante guay. Y luego también es que lo que más mola es esto, en mi opinión. Esta sudadera está muy chula. Es como Echo, estilo Funko, con la skin esta de... ¿Cómo se llama esa skin en castellano, tío? Que se llama Bólido, creo. Creo que se llama Bólido. Está muy chulo. O sea, la sudadera y la camiseta están bastante chulas. Ahora, no sé qué precio tendrá esto. Mira, tío, es que la Echo brilla en la oscuridad. Está muy guay, ¿eh? Y luego, por último, aviso por si acaso, no queréis verlo. Hicieron como... Es que no sé muy bien de dónde ha salido esto. Pero esto básicamente es como en una especie de expo. No sé, así raro. Y enseñaron, entre otras cosas, skins nuevas. Son skins que ya hemos visto. Que ya nos enseñaron cuando salían todas las skins de Cyberpunk de los héroes y tal. Pero aquí como que se ven un poco mejor. Entonces, vamos a verla. La verdad, está bastante guapa, tío. Es que es como una exposición así, no sé, algo raro. Una convención, algo así era. Mira, lo pone aquí. En esto concretamente que sale aquí. Esto. Lightbox Expo 2022. Una expo. Eso es. Mira. Esta es la nueva skin de Hanzo. De Cyberpunk. Que ya digo, que ya se vieron. Pero aquí como que la enseñan un poco mejor. No, lo pasa que la calidad del vídeo es un poco pocha, pero... Está un poquito pocha la calidad, pero... Está guapo, ¿no? ¿O qué? En verdad. Mira, la Widow. Que la verdad me da bastante susto. O sea, tiene los ojos normales y se los quita. ¿Os habéis fijado? Tiene unos ojos normales, se los quita y... No sé. La verdad que da bastante susto. Mira. Tiene ojos normales y se los quita. O sea, tío. Yo qué sé. Es una movida. Es una movida. Esto va a ser una jugada destacada, tío. Seguro, seguro, seguro. ¿Habéis visto esto? Esto de Kiriko. Eso es 100% una jugada destacada. Y es súper bonita. La verdad. Es súper, súper bonita. Pero está la skin de D.Va. Que esa ya la conocemos. Joder, destacada 40 dólares. No lo descartemos. Mira. Esta de Jankrat también se vio. Esta la tisearon en... En el trailer de temporada. Que la verdad que está bastante graciosa, tío. La verdad que esta skin está bastante graciosa. Bueno, o sea, la de Sol, día. De Papasito 76. La de Eko saldrá. Creo que no. Creo que nuevas solo salen esas. Esta es la de Zen. La de Relojero. ¿Relojero se llama? O algo así. Que esta ya está disponible en la tienda. Así que no es ninguna novedad. Esa es, bueno, el concept de la skin está de Kiriko. Aquí es como que enseñan el modelo en T-Pose. Porque yo me imagino que... Daba tanto de susto. Me imagino que esto será como una expo dedicada al diseño de personajes, de videojuegos o 3D. Mira que miedo da eso, tío. What the fuck? Es que se quita el ojo, tío. Literalmente. Mira dónde están los ojos. Y yo, esto es súper inquietante. Me da mucho miedo. Me inquieta muchísimo. No puedo. No puedo. Widowmaker, Ciborg, en T-Pose. No puedo con esta esquina. Eso sí, el arma está guapísimo. Mira, este es el Zenyatta. Ciber Monk. Este es el Rojo, también Ciber. Creo que la calidad del diseño de las esquinas es muy buena. Mira al Janto. Widowmaker, pesadilla. Y esta es la Sorjun. Inspector Agache. Y creo que ya no se ve ninguna más. Bueno, aquí está Genji. Me hace gracia cómo se va desviando la cámara, ¿sabes? Ya el que está así sujetando la cámara ya se ha cansado, tío. Ya. Madre mía. Qué agotamiento. Se me caen los brazos. Y ya está. Creo que ya la de Genji es la última. Se está durmiendo. Pues básicamente, en mi opinión... A ver, la verdad que aquí se ven topochas de calidad, quiero decir, visual. Porque el vídeo está grabado con el móvil y está ahí todo mal. Se ve un poco bastante regularcillo, pero la calidad de las esquinas es muy buena. Ahora, no sé qué pensáis vosotros, pero a mí, mi cartera está contenta porque no me voy a comprar ninguna de esas esquinas. Sinceramente, es como, sí, vale, están guay, pero no me voy a comprar ninguna, muchas gracias. Así que... Eso, molan, pero no me animo a comprarme ninguna, aparte de que son para personajes que no juego. Es que tampoco, el tema Cyberpunk mola, pero no es mi temática de skin favorita. Yo prefiero mucho más la fantasía y cosas así. Y esas son las cositas que han salido por Twitter estos días. Bueno, estos días. Lo de Funko acaba de salir. Lo del Madorah también se ha visto hoy. Eso se vio el otro día. A ver, tienda. Ay, mira. Aquí están el cibermonje y el cibergorrino. Y yo, seriamente, ¿quién coño está traduciendo esto? Por favor, necesito tener unas palabras con esa persona ahora mismo. ¿Quién está traduciendo esto, por favor? Necesito hablar. Necesito hablar. Vale, vamos a... Para mí no hay nada, pues yo lo tengo todo en esta cuenta. A ver qué tenemos por aquí. Cibermonje. Y yo, cibermonje o tu bombero de confianza, ¿no? Porque, literalmente, ¿esto no es una llave para abrir el agua? ¿Quién te quiero decir qué es esto? Blizzard. Bastante fea, en mi opinión. O sea... En mi opinión, bastante feilla. Bastante feilla. Esta skin de Zenyatta no me gusta nada. No parece... Es que no parece ciber. Parece un bombero. A mí, personalmente, no me gusta mucho. Creo que lo que más monje parece es la camisa esta que lleva aquí. Pero ya está, aparte de eso. Amuletos de arma. Bueno, el amuleto de arma está bien. Una frase. Sí. Y una tarjeta de nombre. Ah, mira, aquí está la tarjeta de nombre. La que se ve hace un par de días. Y yo, ¿todo esto vale 30 euros? ¿Me lo estás diciendo en serio? El de... Porque... O sea, no me lo voy a comprar y me siento ofendida. Vaya, te lo juro. Todo esto vale 30 euros. Y el cibergorrino. Este es más barato. 1.900 solo. Ah, que solo es la skin. Dios mío, Blizzard, encuéntame. Te lo juro. Blizzard, te gusta mucho el dinerito. Vale. A ver, la verdad que la de rojo está chula. Mola mucho que el tatuaje de la barriga es en verdad un holograma del cinturón. La verdad que me parece bastante original ese concepto. ¿Y realmente esto qué es? Es un... Es un jabalí, ¿no? Estas son las orejas y estos son los colmillos. Creo que es un jabalí. Son los colmillos del jabalí y estos son las orejas. Lo que pasa que parecen cuernos porque están así como... Están guay. También con los bomberos. De hecho, lleva un... ¿Por qué lleva un extinto? En el futuro ciberpunk todos son bomberos, tío. O sea, ¿por qué lleva un extinto? Bueno, pues 20 euros. Básicamente. Porque 1.900 monedas son 20 euros. 20 euros solo la skin. Baratito. Baratito, la verdad. Pues bueno, aquí están. Mi cartera está feliz porque no me interesa absolutamente nada. Mi cartera está happy. A ver, el arma. El arma está guay. Y de la Overwatch League tampoco hay nada nuevo. Pues eso es la nueva tienda. Yo es lo que digo. O sea, para gustos colores... Aquí cada uno se gasta el dinero en que le da la gana. A mi parecer no merece la pena. A no ser que seas fan de los bomberos o algo así. No creo que merezca mucho la pena. Sigue siendo muy caro. Y sinceramente, no sé si serviría de algo. Porque en el momento que pongan algo, una esquina así a que la gente le guste. Se la van a comprar de momento. Pero a lo mejor... Si nos pusiéramos de acuerdo como comunidad para no comprar de la tienda... A lo mejor se darían cuenta de que se han pasado un huevo. No creo, pero yo que sé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!